Andes El ex ministro de Energía Alberto Acosta ratificó que el presidente de la República advirtió a sus ministros para que no reciban a su hermano Fabricio Correa, ya que este tenía intereses comerciales y no era tolerable que suscriba contratos con el Estado. El presidente de la República fue muy categórico en una sesión de gabinete y pidió que no se reciba a su hermano porque no se podía tolerar que haga negocios con el Estado. Una reunión de gabinete tiene que haber sido en los primeros meses de gestión del presidente Correa. Recuerde que el gobierno empieza el 15 de enero y yo salgo del gobierno para ir como candidato a la Asamblea el día 14 de junio. Su hermano tenía otros intereses, intereses comerciales, y que por eso no convenía que se les reciba en los distintos ministerios. En otra parte del diálogo con Andes, Acosta, quien se opone a algunos aspectos de la consulta popular convocada por el Ejecutivo, reconoció la atribución que tiene el presidente de la República para impulsar la iniciativa. El tema no es aquí confiar en las personas, sino confiar en las instituciones. Hay que confiar en la democracia ecuatoriana, hay que confiar en lo que manda la Constitución y hay que confiar en la potencialidad democrática de una consulta popular. Por eso yo rescato la atribución del presidente de la República a convocar a consulta popular y al referéndum. Eso está claramente establecido en la Constitución, artículo 104, 147, 441. Yo rescato y defiendo el derecho del pueblo a participar directamente en la resolución de los problemas nacionales. Esto está establecido en el numeral 2 del ejercicio, en el inciso segundo del primer artículo de la Constitución, donde dice que la soberanía radica en el pueblo, pero dice que el pueblo la ejercerá de acuerdo a las normas de instituciones y prácticas establecidas en la Constitución. Yo no me pongo a la consulta. Yo apoyo la consulta. Lo que me pongo son algunas preguntas de la consulta. Eso que tiene que quedar muy claro. Porque no se puede aquí manipular y decir que estamos en contra de la consulta y el derecho del pueblo a pronunciarse. Lo que yo sí creo es que algunas de esas preguntas no son convenientes. Las tres preguntas que debemos hacernos para abordar el cuestionario del referéndum y de la consulta es si con esas preguntas se va a resolver el tema de la inseguridad. El tema de la injusticia y el tema de la inequidad. En el ámbito de la inseguridad, creo que no. Las preguntas 1 y 2 son represivas. Buscan una salida que es propia de los social cristianos y no crea que sea la solución. En lugar de represión se requiere prevención social, redistribución del ingreso y de la riqueza, educación, generación de empleo de calidad y de cantidad. Entonces no creo que se van a resolver los problemas. En el ámbito de la justicia tampoco van a dar una respuesta adecuada a esas preguntas porque concentran el poder en el ejecutivo, golpean la independencia y autonomía de funciones, debilitan a la función judicial y a la función de transparencia social, la transparencia ciudadana y control social. Y están debilitando también la participación de la ciudadanía en la selección directa, en el escogitamiento directo de jueces y juezas, y en el nombramiento de los miembros del Consejo de la Judicatura. Los ciudadanos y ciudadanas podríamos, si ganan el no, ser miembros del Consejo de la Judicatura. Y aquí un asunto que está claro. No es que la Constitución ha fallado. No quieren aplicar la Constitución. Y eso también es lo que queremos nosotros obligar a que se haga. ¿No es un fetichismo como dice el presidente? No, ningún fetichismo. La Constitución se la puede reformar, se la puede inundar, se la puede cambiar. Pero este rato no estamos cambiando la Constitución porque no ha funcionado, sino porque no quieren aplicar la Constitución. Economista Acosta, si bien usted dice que son ciertas preguntas a las que se opone, al pronunciarse en contra de algunos aspectos de la consulta, ¿no teme que lo encasillen con el sector de la oposición recalcitrante del gobierno? El gobierno en el cual usted estuvo, defendió alguna oposición. De ninguna manera. Yo tengo mi posición y me importa muy poco lo que vayan a decir de mí. Yo sé lo que quiero y a dónde voy. Entonces, en ese sentido, no estoy pensando en el qué dirán. Además, mi posición es muy clara. Mi no no es un no al gobierno del presidente Correa, no es un no a la Constitución, no es un no al proceso histórico que esté en marcha y que continuará después del presidente Correa y que empezó antes que el presidente Correa. Mi no no es el no de la derecha oligárquica, no es un no destructor, es un no positivo, que lo que quiere es que se cumpla y se aplique a la Constitución. El presidente, en algunas entrevistas radiales esta semana, la semana pasada, dijo que valora de usted la honestidad, pese a no coincidir en algunas cosas, y la consistencia ideológica. ¿Usted qué piensa del presidente Correa? Yo tengo un concepto de una persona capaz, honesta, con pasión por la patria, que lamentablemente está cada vez más aislado humanamente y que por eso creo yo está aplicando políticas cada vez más autoritarias e intolerantes, que es lo que hay que tratar este rato de corregir. Andrés Reliche, Agencia Pública de Noticias Andes.